Los niños son el futuro de la sociedad y se están incorporando al mundo, y es por ello que la coordinación del municipio local también los quiere hacer partícipe del aniversario 181 de la ciudad. Es por ello que este viernes 20 de abril se organizó una actividad artística y cultural en las que participarán los párvulos de las salas cunas, jardines infantiles, prekínder y kinder. El evento contará con un espacio en donde educadoras de párvulos y técnicos ofrecerán un rincón abierto en donde los niños podrán encontrar cuentacuentos, pintar caras y la difusión del trabajo que se desarrolla en este tipo de recintos y colegios municipales. Es una actividad artístico-cultural en donde se trata que todos los párvulos de jardines infantiles, salas cunas y escuelas municipales celebren su ciudad en su cumpleaños. También habrá espacio para la educación física y las coreografías para los párvulos que lleguen hasta la Plaza de Armas desde las 10 y hasta las 11 y media de la mañana. Es una actividad que se va a realizar en la plaza, es una fiesta donde vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener pintacaritas, vamos a tener mucha difusión para que la comunidad sepa lo que se hace en las salas cunas, jardines y escuelas municipales. Vamos a tener también actividades deportivas, de educación física, etc. Además, la Escuela de Artes y Música participará con batucadas que estarán integradas por alumnos son de primero básico, kinder y pre-kinder. La idea es que sea una jornada alegre, hermosa y entretenida, una verdadera fiesta de los niños que saludan un nuevo cumpleaños de la comuna. El funcionamiento de los stands es en forma simultánea y se trata de una actividad abierta para todo público.